Como cada mañana, los rayos del sol se cuelan entre las persianas de un pequeño piso alquilado en la ciudad de Madrid. Y cada mañana, lo primero que iluminan es la fotografía de Pancho, que pese a tener un nombre tan varonil, nunca se ha sentido menos hembra. Y aunque en un principio estuvo muy molesta por el hecho de haber sido bautizada con un nombre tan inapropiado, Pancho supo perdonar y se convirtió en la mejor amiga de su amo, Amelio Pilón. Amelio tiene 30 años y es el clásico individuo que definiríamos como un ciudadano de clase media. Y como tal, detesta que el despertador le levante a las 7 de la mañana. Aunque Amelio adora la increíble sensación que le produce el saber que puede apagarlo y dormir hasta la hora de comer. Y es que, tras un aparentemente catastrófico acontecimiento... Estás despedido. Amelio ha aprendido a apreciar esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea un poquito más dulce. Como charlar con sus plantas, le encantan. Pero no le gusta que algunas veces ellas no quieran hablar con él. Le gusta ver lo rápido que le crece la barba cuando deja de afeitarse. Pero odia que lo pique tanto cuando suda. Sabe estar informado de lo que pasa en el mundo. Pero lamenta no tener dinero para pagar por esa información. Uno de sus pasatiempos favoritos es lanzar sus calcetines sucios al techo y calcular cuánto tiempo permanecerán pegados. O intentar abrir un chupachú sin utilizar los dientes. Pero, aunque siempre ha sido un hombre muy perseverante, nunca ha tenido mucha paciencia. Le gusta pasar horas haciéndose pruebas para sus fotos de carnet. Pero detesta tener que pegarlas en superficies blancas o lisas. En definitiva, Amelio Pilón es un tipo normal que sabe apreciar esas pequeñas cosas que hacen que la vida parezca un regalo. Y sobre todo, ha aprendido a disfrutar del lujo de tener tiempo libre. Aunque no hay nada que odie más en este mundo que perder ese tiempo en cosas inútiles. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!